¿Qué es lo que se está haciendo y se va a implementar fuertemente el día sábado? Es un relevamiento de todas las personas y de las viviendas en la zona de Cerro Norte, particularmente en el complejo de viviendas, que son 950 viviendas aproximadamente, que está en el centro de Cerro Norte y es conocida como Los Palomares de Cerro Norte. Es un complejo habitacional que tiene 45 tiras de edificios donde hay viviendas tanto en planta alta como en planta baja en una situación de altísima irregularidad de todo punto de vista. Y lo que se va a hacer en conjunto con Presidencia de la República, con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, son un conjunto de acciones de ordenamiento urbano y de seguridad que mejoren la convivencia y reinstalen la cultura y la legalidad en esta zona. ¿Eso implica nuevas calles, ensanchamiento, derribar algunas viviendas que estén construidas de manera ilegal, cámaras de videovigilancia? Lo que implica en la primera etapa es el conocimiento detallado y el empadronamiento de todas las personas que habitan en el complejo y la identificación de la situación de propiedad o de uso de cada una de esas viviendas. Y además un conjunto de acciones de seguridad en la zona que permitan generar en ese lugar un espacio mejor de convivencia de lo que es hoy. Esta es una de las zonas con mayor índice de homicidios de toda la ciudad.